¡Muy buenas retro personas! Bueno, hoy estoy de nuevo con las Oculus porque, bueno, tengo que variar un poco, los vídeos retro me cuestan más hacerlos aquí porque no tengo mi colección y... Pero bueno, sigo pensando en vídeos retro, quiero porque quiero hacer vídeos retro, me gusta. Y bueno, el caso es que mientras hago otro, aquí vengo a enseñaros un juego que por lo que he oído es una de las mejores experiencias, sino la mejor experiencia en realidad virtual. Me parece que ganó el premio de la VR Jam o algo, no me acuerdo de qué, pero creo que se ha llevado algún premio el juego, o sea que algo bueno tiene que ser. Y el otro día lo vi en una oferta que por... compartiéndolo por Facebook y no sé qué más, el caso es que costaba uno con algo, un euro y algo. O sea que por un euro y algo hay que probarlo. Así que bueno, como podréis estar viendo en pantalla, tiene para realidad virtual, o sea para las Oculus y para un monitor normal. O sea que bueno, tiene el detalle de que también se puede jugar con un monitor normal, pero está ideado para las Oculus. Y hay cosas como por ejemplo lo de... que he leído que por ejemplo para hablar con los personajes, me voy a ir poniendo mientras todos estos bárculos, que para hablar con los personajes, por ejemplo, puede responder girando la cabeza diciendo no o sí con la cabeza, cosa que con un ratón no es lo mismo, obviamente. Pero bueno, el caso es que vamos a jugarlo con las Oculus, que para eso las tengo. Y bueno, también hay que decir que en este juego solo se usa un botón. O sea, un botón para interaccionar con las cosas, no te mueves del sitio ni nada. Bueno, aquí estoy en una cárcel. Si no recuerdo mal, creo que esto iba de un hombre que se escapa de la cárcel, o sea que es normal que estemos aquí. Y bueno, como digo, eso tiene varias cosillas que dicen que lo convierte en una de las mejores experiencias. Como he dicho, solo usas un botón porque estás quieto, cosa que ayuda a la inversión, ya que yo no voy a mover del sitio realmente. Y este juego, al contrario que Grape, el último que jugué con las Oculus, sí que tiene un botón para recalibrar la vista. O sea, si estoy mirando aquí y le doy a recalibrar, ahora el centro es ese. Pero no es lo que quiero, quiero que esté aquí. Y eso es algo muy importante que creo que deberían tener ahora mismo todos los juegos con soporte para las Oculus. Porque al final siempre se acaba descalibrando y es muy necesario ese botón. En fin, que nos hemos escapado de la cárcel y a ver qué pasa ahora. Dos semanas después, pues estamos dos semanas después en un avión. Bastante guay, la sensación de estar en el avión es muy buena, pero el techo parece que me voy a pegar en el techo. ¿Puedo apagar las luces? ¿Puedo apagar las luces? Bueno, ya, si no te entiendo con esa voz de megáforo, es imposible entender nada. Bueno, por lo visto puedo coger el catalejo este. Me ha dicho que cierra el ojo izquierdo. Ah, qué guay. Vale, con el... No sé cómo me lo voy a montar para enseñaros, pero lo tengo que enseñar en el vídeo. Porque ahora mismo con el ojo derecho, si cierro el izquierdo, veo la vista aumentada como usando un catalejo. Bastante chulo. Y con el derecho, si cierro el derecho con el izquierdo, lo que veo es la vista normal, pero me veo aquí el catalejo como si lo estuviese sujetando yo. Es una cosa interesante y son de esas cositas que con una pantalla normal no las puedes apreciar, obviamente. Así que, bueno, vamos a ver qué vemos por aquí con el catalejo. Podemos hacer de boayer aquí. Sí, mirando a muchachas. ¡Ah, mira! Está ahí en la caja de las Oculus. ¡Muy buenas! ¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo estás? Guay, guay. ¡No, no tengo miedo a volar! O sea, que se estaba fijando en mí, o sea, que igual me podía haber visto y... ¡Ustras, tú! ¡Qué chulo! Me recuerda un poco a pioso. Voy a ver si puedo ver con el catalejo algo. Tampoco se distingue mucho. ¡Reppeling! Voy a quitarme el catalejo. Voy a quitarme el catalejo. Se resulta mejor así las pistas. Está muy, muy chulo. ¡Ueh, un barco! De verdad, parece que vas alto, ¿eh? Qué bien vendría ya el posicionamiento absoluto para poder asomarte y todas esas cosas. Por ejemplo, aquí por la ventana estaría genial. Ahora mismo solo podemos hacer esto. Lo cual tampoco... Pero está muy, muy bien. De verdad que... Aquí encanta. Que se está adelante. Oye, tú, que te has hecha para atrás. ¡Mustú! ¡Calla! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Aquí nadie. ¡Muchacho! ¡Oh! ¿Puedes simplemente parar de caer en mi silla? ¡Oh, Dios mío, qué fresa es esto! ¿Qué es eso? ¿Mmm? ¿Peanau? ¿Peanuts? ¿Qué es eso? ¿Qué son peanuts? ¡Ah! ¿Qué puedo coger? ¡Ah! ¿Qué puedo tirar? ¿A la mujer esa? No sé con qué ojo apuntar. A ver ahí. ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué? ¡Eh! ¡Espera un minuto! ¿No te conocen? ¿Qué me conoce? ¡Mierda! Esta me conoce. ¡Soy un fugitivo! ¡Soy un fugitivo! ¡Aparta! ¡Ah! ¡A la luz! ¡No! ¡No voy a poner las luces! ¡Puedo haber decido que te haya visto en algún lugar! ¡Secreto o secreto! Finalmente, hay que ser un poco de grito. ¿Qué? 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 Mira, macho, se te entiende de puta pena. Y mira que yo estoy hablando con inglés. Es algo últimamente diario. Otro que tal baila. Sí, turbulencias. Gracias de noche y tal. Esto mola un pegote. He oído algo. ¿Alguien ha tocado aquí? ¿Con los relámpicos? ¿Qué es eso? ¿Un bicho? ¿Qué era eso? Esto está molando un pegote. La verdad es que no me extraña que le haya andado un premio a esto. ¡Mola que te cagas! ¿Qué? Se ve como un fantasma. Sí, he visto un fantasma porque... Está sonando algo, ¿eh? ¿Eres a ese chico? Sí, sí lo he oído. ¡Shh! Ni nada. Ahí, ahí. ¿Dónde? ¿Lo oigo? Que sí, que lo oigo. ¡Joder! ¡Esta va a aparecer por ahí fijo! ¡Vamos! ¡Suy bien! ¿Lo oigo? No, no pienso mirar. ¡No! ¡Joder, puta! ¡Es que está ahí, nene! ¡Nene, que lo tienes ahí! ¡Por ahí, ahí! si aquí hay algo que estamos mal me da miedo mirar a la ventana que nos vamos a pique que te dejo por culo como mola ostia ostia como mola el agua pato no bueno y ahora pero intenso de cojones ha estado genial que es eso osea mira los creadores del juego que ganaron el premio ese que no se cual era pues ahí están con el premio que ganaron parece que fuera un óculos en fin que flip en serio ha sido ha sido la leche tremendo no me arrepiento para nada por un euro con algo esto ha sido lo mejor que he visto con las gafas que bueno osea buenisimo y por lo visto tiene diferentes finales y formas de morir dependiendo de de todas las acciones que hagas y como lo hagas y aparte de ahí he visto no se que de extras no se porque siento aquí que aquí no hay nada pero bueno he visto algo que había de extras y me parece que en el principio había también algo de capítulos o algo así no se si es que son las fases en las que estaba dividido lo que acabo de jugar o de verdad hay capítulos y hay más cosas para jugar no se seguiré seguiré echándole un rato a verlo probaré más veces porque ha sido buenisimo buenisimo en serio de las mejores cosas no no de las mejores no la mejor cosa que he probado con las gafas osea se que muchas veces lo digo pero esta ha sido con diferencia a la mejoros tiene de cada toque y cuando hablas con las personas realmente te crees que estas hablando con alguien porque como puedes osea se que tampoco lo he dicho mucho pero responden a lo que tu dependiendo de lo que tu digas entonces realmente el hacer el gesto realmente te integra más porque si osea ha habido momentos en los que realmente cuando ha empezado el bicho a dar en el techo y cosas de esas que miraba al hombre y reaccionaba exactamente como yo estaba reaccionando como que cojones es eso que pasa aquí y y ha sido tremendo muy 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 bueno osea es es algo que no lo puedo explicar pero es ha sido de lo mejor que he probado osea eh flipante no me voy a cansar de decirlo de verdad es la manera en la que las personas reaccionan y todo eso te sientes de verdad que estas hablando con alguien y guau todos los detalles lo del catalejo todo ha sido sinceramente guau bueno pues eso es todo por ahora comentadme ahí abajo cualquier cosa que que queráis sobre esto que os ha parecido y lo que sea o mandadme un correo a preguntalarescuay.com y no os preocupéis que estoy trabajando también en vídeos retro de hecho también tengo que enseñaros algún día las cosas retro que se pueden jugar con esto porque hay cosas retro que se pueden jugar con esto y adaptaciones que se han hecho realmente buenas y os las tengo que enseñar pero bueno eso ha sido todo lo digo ya por décima vez me repito un montón más que el ajo osea bueno nos vemos en el siguiente vídeo chao walter world el mundo de walter vamos a ver el mundo de walter wut 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 eh 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 es la nariz en el ojo pero de donde sale pero de donde sale esto que es esto que es eh eh chios lo abucate me vais a hacer aquí joder joder suficiente internet por hoy Gracias por ver el video.